Hola a todos, vamos ya con el último vídeo de nuestra mesa de Baring, en el que ya vamos a ocuparnos exclusivamente de integrarlo en el terreno que habíamos preparado previamente. Recordaréis que yo había decidido hacerlo en un tamaño relativamente grande para la figura que es, puesto que me apetecía contar una historia que estuviese en una especie de campamento, a la entrada de un bosque, o en el borde de un bosque, con un pequeño fuego. De ahí que imprimí un árbol en una impresora 3D, lo puse y lo he pintado, tampoco tiene ningún misterio especial. Es sencillo de pintar, vamos a ver si puedo enseñároslo. Es un árbol al que yo le apliqué un par de cortes en el lateral y en el fondo, para dejarlo plano por esta parte de aquí detrás, puesto que lo que me apetece es ponerle un fondo por detrás, que intentaré también explicar cómo lo he hecho, para completar un poquito más la historia. La figura en sí es bonita, pero al final, lo que nosotros queramos hacer con ella, ayudará o no para contarlo todo. Como os digo, el árbol lo imprimí en una impresora 3D, tiene unas setas que se ha pintado de forma, es bastante elemental. Lo que he hecho es, por un lado, colocar aquí en el terreno, pegadas unas piedras que van a hacer las veces de borde de un fuego, en el cual colocaremos también estos dos elementos, que también hice imprimiéndolos en una impresora 3D. Aquí detrás he puesto una piedra, y si os fijáis, le he añadido unos elementos que van a simular hacer unas hierbas, a ver si estarán secas o no están secas, para ayudar a integrar después el fondo, que ahora os enseñaré, y utilizaré también alguna otra piedra para ponerla por esa parte de ahí. De tal manera que, bueno, pues, varín iría en su sitio colocado. Aquí tendríamos esa olla con ese fuego. Probablemente en el lado derecho también aquí, coloque alguna piedra con algunas hierbas. Y vamos a ponerle, además, un fondo que he preparado con aerógrafo y con un cartón pluma. Que, bueno, pues, más o menos quedaría así. Esta es un poco la idea del varín. Ahora, pues, voy a explicaros un poquito, por un lado, cómo he hecho el fondo, que es bastante sencillo, ya veis que es bastante elemental, y después lo que vamos a ir haciendo con el terreno para integrarlo. Para hacer el fondo, como os digo, os he utilizado, como os he dicho, he utilizado un cartón pluma. Y lo he pintado con el aerógrafo, haciéndome, bueno, pues en principio, un pequeño esquema, esquema, muy elemental, como podéis ver, y unas plantillas en cartulina, puesto que lo que yo quería identificar previamente, pues son los planos que iba a hacer con el aerógrafo. Por un lado estaría la parte del cielo, por otro, estaría esa parte del terreno que está un poco más alejada de un color amarillento, después esta que es más cercana, de un color más ocre, y los árboles. Entonces, pues yo entendía que eran cinco, como os digo, cinco planos, y por lo tanto, lo primero que hice fue preparar una serie de plantillas, como podéis ver aquí, se meto aquí, se me había traspapelado, una, dos, la primera sería la que utilizo para tapar el fondo, la segunda, que sería esta, para dibujar los árboles sobre ese primer fondo, y después iría este otro para delimitar esa parte del terreno, y por último, iría la plantilla de los árboles, que son los que van a estar en ese primer plano. Lo que he hecho es muy simple, es muy básico. Primero, en el cartón pluma entero, lo pinté de un color gris azulado, en el que se nota más la intensidad superior, y después va agrisándose, sin mayor problema. Ahí ponemos esa primera plantilla, para tapar la parte superior, y aplicamos un color naranja amarillento, para ir pintando esa parte del terreno. Así sucesivamente vamos haciendo, con las diferentes plantillas, con esta, sobre lo anterior, por supuesto, para respetar el azul del cielo, que ya habíamos pintado, pues con un marrón ocre hice los árboles, posteriormente, aquí, hicimos el terreno posterior, y por último, estos árboles, que están aquí en primer plano, y que los hice, pues con un color, muy oscuro, prácticamente negro, y posteriormente, pues los, marqué un poquito más en sus bordes, para hacer unas pequeñas, no sé si se aprecia, unas pequeñas iluminaciones y sombras, para darles un poquito de volumen, y sin más, pues esto, como podéis ver, va colocado ahí detrás, y bueno, pues, yo creo que le va a dar, un efecto, bastante chulo, lo que hice, simplemente después, sobre este, fondo tan elemental, con pinceladas, pues es, ir simulando, determinadas plantas, voy a ver si soy capaz, de enfocarlo, y hacerlo un poquito más grande, ya veis que no tiene ningún, ningún tipo de misterio, es prácticamente todo, excepto, pues esas pequeñas hierbas, y los retoques, de los árboles, excepto eso, pues todo lo demás, está hecho con el aire, que tampoco soy yo, ningún experto, en el aire, en el aire, eso lo pondremos al final, y con el terreno, ahora, lo que vamos a hacer, es, por supuesto, por un lado, pues pintar, el fuego, y el caldero, que está aquí, colocado, pintaremos estas piedras, también las que, están en la parte, donde va colocado Baring, y posteriormente, iremos colocando, los elementos, que van a hacer, que la figura, esté mucho más integrada, paso a contaros, el material, que vamos a necesitar, para todo esto, algo del cual, ya habéis visto, por un lado, pues piedras, de diferentes tamaños, sin más, son piedras, que podemos encontrar, en cualquier lado, utilizaremos también, pues una brocha, que no, de mala calidad, para que no, nos cueste muy cara, de la cual, iremos cortando, a la altura que nos interese, pues, mechones, de las cerdas, para simular, algún tipo de vegetación, como podéis ver, aquí detrás, estas voy a utilizarlas, para que, sobre el fondo, ayuden a integrarlo mejor, y que no se vea, la unión, de la base, del terreno, con el fondo, utilizaremos también, hierbas, de este tipo, artificial, de, de modilismo, que son muy útiles, y utilizaremos también, esto, que, a mí me parece, fantástico, para simular, hojas, secas, de los árboles, que son semillas, de abedul, eh, semillas de abedul, que, que las he preparado yo, como veis, pues, tengo una cantidad, bastante considerable, y, y se hacen, pues, con un par de vainas, eh, o tres de abedul, tiene uno, pues, para 100 vidas, eh, mirad, voy a ver si soy capaz, de, eh, coger solo una, voy a ponerla, sobre el terreno, para que lo veáis, puesto que, a mí me parece que, el efecto que se consigue, pues, es, es, es muy bueno, voy a ver si soy capaz, de, hacer un zoom, bueno, es complicado, hacer zoom, y que siga enfocando, es complicado, pero bueno, ahí más o menos, lo, lo podéis ver, vamos a ver si lo consigo a mano, mirad, ahí, como os digo, es muy sencillo, de, de hacer, y de recolectar, estas semillas de abedul, y no tengo ningún inconveniente, en explicaroslo, si acaso, después, al final del vídeo, pues, pues, puedo explicarlo, como os he dicho, utilizaremos también, piedras, para, para colocar en el terreno, e integrarlo todo, y yo creo que, esto es todo, espero no dejarme nada, utilizaremos, también, por supuesto, pues, pegamentos, para, para integrar todos los elementos, y, nada más, la idea, es, como os he dicho, pues, hacer ese fuego ahí, y, nuestro barín iría ahí, con ese fondo, así, y, y, y ya está, algún elemento, quizá, que a última hora, podamos poner, algunas hierbas, que voy a poner, para integrarlo, y, nada más, esto es lo que vamos a hacer, y poco a poco, pues, iremos integrando, bueno, pues, aquí estamos, con el aspecto final, paring, ya una vez, integrado, en la peana, podéis ver, que le hemos puesto ya, el fondo, que habíamos preparado, hemos colocado, pues, los elementos, del fuego, y de la cazuela, que faltaban, que les hemos pintado, de forma, bastante, perdón, bastante elemental, bastante sencilla, y, hemos puesto, pues, todos los, los elementos, que le acompañaban, dentro, de la escena, de la viñeta, que queríamos, representar, que, como dijimos, pues, 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 era delante, de la entrada, de un boss, que, yo creo que es bastante, bastante, identificable, voy a pasar a explicaros, simplemente, de los elementos, que hemos utilizado y como, y con eso, pues, vamos a dar, por, todos los videos, de esta mesa, en el trabajo, vamos a ver, por un lado, hemos, como ya os dije, pues, hemos hecho ese fondo, de una forma muy sencilla, como ya os expliqué, que, simplemente, pues, lo que hice fue, identificando, identificando, los diferentes planos, y hacer, con cartulinas, los perfiles, de las cosas, que tenía que ir, salvando, progresivamente, desde cada plano, posterior, a los anteriores, y, bueno, pues, el resultado, yo creo que es, razonablemente, aceptable, finalmente, lo acabé, un poquito, con pincel, los bordes de los árboles, por ejemplo, este, que se ve aquí, un poquito más, más claro, por el efecto, de la luz, que le daría, en los bordes, de los árboles, algunas de las plantas, que, que aparecen, no sé si, haciendo un zoom, se podría ver mejor, por ejemplo, por ahí, estas plantas, que se supone, bueno, pues, que están por ahí, están hechas, de forma muy sencilla, con el pincel, y no tiene más misterio, como os dije, un cartón piume, hemos utilizado, piedras, que, podéis ver aquí, también, en el borde del fuego, aquí también, y son simplemente, piedras naturales, son piedras como estas, que podemos recolectar, en cualquier sitio, y que, particularmente, yo, lo que hago, es, pintarlas por encima, podrá parecer, una tontería, porque, evidentemente, nunca, van a quedar, más naturales, ni más reales, de lo que son, porque, porque esto es real, y yo, sin embargo, pues, lo que hago, es pintarlo encima, pero es que, lo que busco, no es que sea real, y si lo quisiera real, pues, simplemente, pondría, esa piedra sin más, y ya está, ¿qué es lo que ocurre? pues, que, lo que yo quiero, es destacar los elementos, de la piedra, que a mí me interesan, nadie dice, que lo que nosotros pintemos, sea real, sí que habrá gente, que lo que pinte, sean cosas, absolutamente realistas, pero, particularmente, yo creo, que en los, en los niveles, en los que nosotros, nos movemos, como simples aficionados, pues, lo que tenemos que hacer, es intentar, focalizar, la atención, de quien va a mirarlo, y divertirnos, y si conjugamos, las dos cosas, pues, pues, las pinto, las pinto, porque quiero iluminar, más las aristas, las que, están más afectadas, por la luz, aunque no sea, 100% real, entonces, pues, las pinto, las pinto, con una imprimación negra, después, con gris, con bastante intelseco, con bastante intelseco, una técnica, por muchos, denostada, pero que puede ser utilizada, como todas, para, lo que nos, sea conveniente, posteriormente, le doy, lavados, pues, con algo de, marrón, o de ocre, o incluso de negro, de verde, dependiendo un poco, del entorno, en el que va a estar, y del efecto, que quiero conseguir, si os fijáis bien, en esta parte de aquí, se ve que hay, unas partes, que son más marrones, que otras, otras son más grises, y las aristas, más blanquecinas, aquí hay más verde, por ejemplo, en este lado de aquí, porque me parece, que, no sé si os, abunde más, ese aspecto, del barro, de este terreno que he hecho, y en otros, pues, más el verde, eso es la base de lavados, y después, pues, destaco, con grises, sin llegar al blanco, las aristas de las piedras, exactamente, esto, con respecto a las piedras, veis que hay, sitios en los que, hay, pues, hierbas, grupos de, elementos de diferente largura, para ello, lo que he utilizado, por un lado, es, pues, hierba artificial, de modelismo, sin más, de esta, que nos venden, ya estupendamente preparada, se coge cada porción, o una parte de ella, la pegamos, con, con cola de carpintero, y la colocamos un poco, en la posición, que, que mejor, nos venga, por otro lado, también he utilizado, como os dije, pues, un, una brocha, de, la más barata, que podáis encontrar, puesto que para esto, pues, no requiere ningún tipo de calidad, y con unas tijeras, le vamos, cortando, con diferentes larguras, y de forma irregular, pues, las cerdas, que queramos utilizar, para simular hierbas, posteriormente se pegan, con la propia, cola de carpintero, también, y se pueden pintar, estas, por ejemplo, ya las he pintado un poquito, por aquí, no sé si, si llegaréis a verlo, si se apreciará bien, las he pintado, desde un verde más oscuro, hasta un verde amarillento, hasta un poco, en consonancia también, con las otras que ya había puesto, y yo creo que por último ya, pues el último, el elemento que me queda, que son, para mí, esta maravillosa simulación de hojas, de hojas secas, que ya os enseñé, y que son las, las semillas de, lo diría, semillas de abedul, perdón, por el lado, semillas de abedul, abedul, hay en, en muchos sitios, estos los, los he cogido, en la ciudad, en la que vivo, sin ningún tipo de problema, esta ya está, un poquito seca, porque la cogí hace bastante, y por eso, pues no me viene, también, para, enseñaroslo, pero bueno, por lo menos, para que os hagáis, una idea, del elemento que es, sí, estas son las vainas de abedul, donde están los frutos, y las hojas, que nosotros utilizamos, aunque yo me refiero a ellas, como semillas de abedul, realmente no son las semillas, sino, unas capas muy finitas, que, separan, precisamente, una semilla de otra, entonces, lo único que hay que hacer, el proceso es relativamente sencillo, esta es la, la semilla de abedul, a ver si somos capaces, de enfocarla bien, eso realmente, pues es, una, un elemento muy fino, que está entre, separando las, las semillas, lo que tenemos que hacer, es desmenuzar, la vaina, cogemos dos o tres, vainas, perdón, sí, de, completas, del árbol, lo desmenuzamos, en un plato, y una vez desmenuzado, pues se mete al horno, a un horno convencional, que esté, previamente calentado, pues unos 5 o 10 minutos, y pasamos, cuando vemos que, empiezan a tomar, esta tonalidad, de color, ocre, pues lo sacamos, lo dejamos enfriar, y después, lo que hay que hacer, es con mucho cuidado, soplar, ir soplando sobre ellas, y las semillas, curiosamente, pues quedan, más livianas, que esta parte, y, y con cuidado, pues se nos va separando, como podéis ver, pues yo aquí tengo, una cantidad, para aburrir, a mí personalmente, me gusta muchísimo, para simular, las hojas secas, porque, me parece tremendamente realista, de hecho, pues hay quien, también las utiliza, sin secar, y, y utilizan tintas, para darles, alguna coloración, por ejemplo, pues color morado, también quedan muy bonitas, yo eso no lo he hecho nunca, yo las utilizo así, simplemente, pues secándolas, y dando esa apariencia, de hojas, de árbol, que se han secado ahí, y con esto, pues yo doy, por terminada, estos, por terminados, estos vídeos, de Vine, que, que me ha gustado mucho hacer, y que espero, que sean, pues del, agrado de todos vosotros, al final de este vídeo, voy a poner también, unas fotografías, de, de toda la composición, bastante detalladas, para que podáis ver, pues con detalle, los diversos elementos, puesto que, en los vídeos, no se aprecian todo, lo bien que pueda desear, yo os pido, mil disculpas, pero lo hago, con los elementos, que no es posible, sé que muchas veces, me he salido de cámara, y que, quizá no se haya visto, todo lo bien que se debe, espero que haya sido, del agrado, de todos vosotros, estos vídeos, y que os, os puedan ser de utilidad, de los vídeos, que no se han creído, Gracias por ver el video Gracias por ver el video